Es feo que te dices la verdad Como hago para yo no mentirme Te digo cuando te miro Sabes la verdad Es feo que te dices la verdad Como hago para yo no mentirme Te digo cuando te miro Sabemos la realidad Pero sé que me hago Al que mentirme Te digo Miento cuando digo que estoy bien Y mi corazón no lo está Miento cuando digo que no te amo Y no es la verdad Miento cuando río pero lloro De gris esa de emoción Miento si me busco una mujer Pa' sacar tu dolor No es la verdad Es feo que no mi calidad Difícil de comportar Cuando te metes de mí Pero yo no sé de qué decir Ya no es a everything Lo que lo que admití Ya no es a everything Todo es la verdad No es la verdad No es la verdad Difícil de comportar Cuando te metes de mí Pero yo no sé de qué decir Ya no es a everything No es la verdad 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 No es la verdad